Vamos inmediatamente al Congreso. Dicho esto, simplemente... Hubo complicaciones en la sesión de prueba con respecto a la hora de quórum y votar en la red privada virtual, por lo tanto habrá capacitación jueves y viernes de los diputados y el sábado a la mañana, la primera sesión virtual en la Cámara Ojo. Escuchamos a Sergio Massa. Que ese paso trascendente lo podamos dar de la mano, con respeto y con la enorme responsabilidad y colaboración con la que los diputados y diputadas de todas las fuerzas políticas han trabajado para garantizar que a pesar de la pandemia la democracia no se detenga. ¿Preguntas? Diputado Luis Nimal de Canal 9, en un momento le pedía a los diputados que no se estresen, y el que se estresó fue usted realmente, pero no se entendía nada porque era complicado el sistema y lo entendemos también que es complicado, porque usted decía que si usaba el micrófono anulaba el otro. Esa es la parte que no entendí. Básicamente el sistema se llama demuteo y desmuteo, que hace que cuando se van desmuteando cada uno vaya hablando arriba del otro. Es como cuando en casa hacemos un Zoom o usamos en el trabajo una plataforma WebEx que aparecen esas cuestiones donde uno habla encima del otro. Así como las normas, las reglas de convivencia las aprendimos en el recinto a lo largo de más de 100 años de democracia con algunas interrupciones. También las normas de convivencia en la virtualidad las vamos a ir aprendiendo entre todos y creo que es muy bueno que tengamos la capacidad de aprender, de autoevaluar y también de saber que es mejor practicar de alguna manera, entrenar el sistema, estresar el sistema 48 horas más y trabajar el sábado. El diputado Sergio Massa, Gastón Surás, del noticiero de la TV Pública, para preguntarle si bien falta ahora labor parlamentaria, donde se va a fijar bien el temario, ¿cuáles serían justamente los temas? Lo definen los presidentes de bloque. Yo simplemente, digamos, de alguna manera lo que hago es trabajar en un acuerdo de todos los presidentes de bloque, no me corresponde a mí anticipar lo que cada uno de los bloques en labor va a plantear. El problema estuvo entonces en la red privada virtual a la hora de dar el quórum y votar, por eso se demora mucho. No, el quórum hubo a la hora de... No, no es que hubo un problema, para que se entienda claramente, digamos, no es que hubo un problema particular, sino que lo que hay es un tiempo que para nuestro gusto y nuestras costumbres no se adapta a la dinámica parlamentaria. No puedo esperar 10 minutos desde el momento en que autorizo a votar hasta el momento en que se computa el voto. Y el problema es que hoy el sistema acepta el flujo de datos en un tránsito de 10 minutos. Cuando los diputados votan todos juntos antes, el sistema empieza a bloquear aquellas direcciones IP, como le pasó al diputado Ricardo, por ejemplo, que considera no seguras en el intento de ingreso del voto. Bien, Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, en este momento en vivo, explicando por qué no mañana, sino el sábado será la sesión virtual, la primera sesión virtual. Han realizado un simulacro, dice que nos tenemos que acostumbrar a la virtualidad. Era difícil imaginar que todo salía redondo en esa primera sesión, y por eso es que se postergan 48 horas para que desde lo virtual la Cámara de Diputados vuelva a sesionar. Sin lugar a dudas, el sistema es lo que deben adaptarse, adaptarse a ese sistema, pero también hay otros detalles, como por ejemplo la conexión de Wi-Fi en cada una de las provincias, en cada uno de los lugares donde se encuentren los diputados, ya estaremos contando más detalles.